Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo quiero mostrarte cómo ya entró a trabajar nuestro plomero, nuestro maestro plomero aquí en el equipo de trabajo en esta obra. Mira ya está colocando su tubería en el último registro que conecta hacia la focha séptica. Tenemos aquí registro de aguas negras y registro de aguas grises, este otro que está acá. Entonces ya la tubería ya la está colocando, tubería de PVC sanitario de norma y vamos a ver aquí en el baño, aquí está el baño de la recámara, ya está conectado y aquí también vamos a dejar la tubería ya para conectarla hacia afuera de donde venimos del registro. Y entonces ese último registro va a conectar hacia la focha séptica para darle tratamiento a las aguas negras, precisamente del WCO sanitario. Por aquí ya pasa el tubo, aquí hay otro registro más. Entonces estamos aquí colocando un tubo que pasa directamente y le echamos, abajo le colocamos su arenilla compactada para que siente el tubo. Y luego una cama de arena con todo lo largo del tubo para protegerlo. Realmente antes se tiene, antes de echarlo firme se tienen que hacer las pruebas necesarias. Y aquí con su hierba va otro registro más y el tubo sale hacia el patio de servicio donde va a recolectar toda el agua negra de los diferentes sanitarios que hay en la casa. La planta alta y aquí con la planta baja también. Ahí está la tubería. Ya nuestro plomero se integró al equipo de trabajo y también el electricista ya va a andar por aquí trabajando en la obra con nosotros. Vamos a ver aquí, mira, aquí está ya la tubería. Esta es una columna que la vamos a dejar hueca y en ese hueco en el interior va el tubo. Y así es como vamos haciendo los trabajos paso a paso, integrándolos cada uno de los micro responsables y cada uno de estos especiales. Nos vemos en el siguiente video.